Bueno, siendo ya las 6 y 10 en un día muy complicado para la política, como hablábamos con Fátima hace un ratito, vamos a empezar este evento, así que empiezo dando la bienvenida a todas las personas que estén acompañándonos en el evento del día de hoy, muchas gracias por estar aquí. Bueno, este es el primer evento que vamos a hacer de 4 desde Hiperderecho para presentar unas guías que hemos elaborado sobre seguridad digital en temas muy específicos gracias al apoyo de Internews. Vamos a hablar sobre violencia de género en línea en los siguientes eventos, protección en protestas y cuidados digitales en el contexto de COVID-19. Pero el día de hoy vamos a hablar, que es nuestro primer evento, vamos a hablar de esta guía que hemos preparado con el apoyo de Clean, nos ha dado un feedback súper bueno para que sea una guía muy importante, que es sobre el cuidado digital para activistas que difunden información sobre el aborto en línea. Así que estamos aquí con la colectiva por la libre información para las mujeres, que es una organización feminista peruana que está situada en Lima y viene trabajando desde el 2009 por la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con posibilidad de gestar. Desde la estrategia de vigilancia feminista, la colectiva da a conocer las experiencias que atraviesan las mujeres por la criminalización y clandestinidad del aborto en el Perú. Desde el 2010, la colectiva ha impulsado el proyecto Línea Aborto Información Segura, que es la primera estrategia feminista peruana de acceso público y gratuito a la información basada en evidencia sobre aborto en misoprostol. Y esto es como desde este año, desde el 2020, así como calientito, la colectiva también viene produciendo un podcast demasiado bueno que se llama Las Públicas, que genera contenido informativo sobre el enfoque periodístico y de investigación sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, nuestra gran invitada es Fátima Valdivia, que en verdad estoy muy agradecida por tu tiempo y tus ganas y siempre es muy bonito trabajar juntas. Ella es antropóloga, feminista, abortera, ha trabajado en diversas organizaciones de derechos humanos de las mujeres con un fuerte compromiso con los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social a nivel nacional, regional y global. O sea, una mega capa. Ella también es fundadora de la colectiva por la libre información para las mujeres y consejera en Perú del Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como consultora externa de Asociadas por lo Justo y como presidenta de la colectiva por la libre información por las mujeres. Fátima, te doy como un chiquito para que te presentes o digas algo de bienvenida. Muchas gracias Mariliva, a ti y a Hiperderecho. Primero por la gran chamba que hacen ustedes y también por siempre estar innovando y pensando en cómo articular con el movimiento social en general, con las diferentes actividades que ustedes realizan. Y esta guía es un ejemplo de eso. Y en este contexto, sobre todo, justo, qué casualidad, ¿no? Este año que llevamos ya seis meses encerrados, quienes tienen el privilegio de poder hacerlo, producto de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, es muchísimo más necesaria aún esta guía, ¿no? Especialmente porque las mujeres no dejan de abortar en cuarentena, ¿no? Entonces, es mucho más pertinente aún. Perfecto. Bueno, entonces, con eso vamos a romper un poquito. Bueno, el evento de hoy es más para una conversación, hablar un poquito sobre el contexto legal de aborto en Perú, hablar sobre la relación de derechos reproductivos y tecnología, y luego de hablar también, cuestionarnos de cómo no ponernos en riesgo cuando estamos dando información de cómo acceder a un aborto seguro e informado, ¿no? Y luego, este, vamos a tener un tiempito para resolver algunas preguntas o dudas que tienen, así que pueden ir escribiéndolo y luego, al final, tenemos un tiempo destinado para resolverlo. Ok, entonces, contexto legal en Perú. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la ilegalidad del aborto en Perú? ¿Las mujeres en territorio peruano podemos abortar? Yo lo voy a problematizar un poquito más, ¿no? ¿Qué significa podemos? En términos legales, el único aborto legal es el terapéutico. El aborto terapéutico es ese aborto en el cual una mujer puede acceder a interrumpir su embarazo en un centro de salud cuando su vida o su salud se encuentra en peligro, ¿no? Eso significa que las mujeres no puedan abortar, no, las mujeres lo hacen. Las mujeres lo han hecho, las mujeres lo hacen y las mujeres lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a un contexto en el cual esa ilegalidad esté en el papel, porque finalmente las mujeres lo siguen haciendo y lo siguen haciendo en condiciones bastante precarias, ¿no? Y nosotras quería aprovechar un poquito para hablar sobre la línea. Nosotras desde el año 2010, este año hemos cumplido 10 años brindando información segura, gratuita, de manera libre, a mujeres y personas con la posibilidad de gestar sobre aborto y misoprostol, ¿no? Y finalmente ese es el tema central del asunto, de que las mujeres, más allá de este contexto en el cual hay una ley que no les permite tomar una decisión, me corrijo, sí pueden tomar una decisión, lo que no pueden es llevar a cabo esa decisión en condiciones seguras, ellas igual lo van a hacer. No, no importa en realidad si es que las mujeres le tienen miedo a esa ley que les es que las está criminalizando por tomar una decisión, ellas de todas maneras lo van a hacer. En nuestros 10 años de experiencia hemos recibido llamadas de mujeres desde diversos grupos, de diversas ciudades, pasando diferentes situaciones, de diversos contextos. Incluso de mujeres que son muy religiosas, finalmente la situación en la cual te enfrentas a la decisión de una maternidad deseada o no es transversal a todas las personas que tienen un útero. Entonces, esa legalidad, esa ley es un gran obstáculo para que ellas lo puedan hacer en condiciones seguras, para que lo puedan hacer de manera gratuita, para que lo puedan hacer de manera acompañada. Pero eso no significa que no lo hagan, a pesar de que esa ley las criminaliza. Según la ley, en Perú, ¿hay alguna condición en la cual, si sea legal, poder abortar? Claro, como te digo, lo legal es el aborto terapéutico, ¿no? Y hay todo un protocolo en el cual las mujeres pueden acceder a un aborto terapéutico en un centro de salud. Y pasan por una junta médica, incluso en ese protocolo se habla del uso del misoprostol, ¿no? Pero lo cierto es que es sumamente difícil poder acceder para muchas mujeres a esta situación, especialmente para menores de edad, ¿no? Porque finalmente lo que terminan haciendo con todo este protocolo, que por fin se tiene, y ese es un gran avance y hay que decirlo, pero también retrasan la toma de decisiones y la posibilidad de acceder tempranamente a este aborto terapéutico, ¿no? Ok, entonces, ¿sólo está permitido cuando la vida de la mujer está corriendo o hay algún tipo de peligro? A eso nos estamos refiriendo. Cuando se vive en su salud, en concreto, así es, así es. Y como me decías, finalmente, como personas con la posibilidad de gestar, nosotros tenemos la opción, digamos, de pensar en una maternidad, ¿no? Pero que nuestros cuerpos y decisiones por ellos se ven limitados desde un marco legal en el que estamos ahorita. ¿Cuáles son las consecuencias principales, de pronto, de estar viviendo en este contexto, ¿no? Porque es un tema de territorio. En otros países la situación es distinta, mejor o peor, pero distinta. Hablando de nuestro territorio peruano, ¿qué consecuencias grandes enfrentamos? El hecho de que existe una ley que las criminalice, que las penalice, significa que no van a poder hacerlo en un centro de salud. No van a poder acceder a un centro de salud donde te atiendan en condiciones sanitarias adecuadas. Va a significar que si tú tienes una emergencia, como vimos hace poco, el caso de esta mujer que murió en un consultorio clandestino, producto de un aborto clandestino, ¿no? Entonces, lo que va a suceder cuando una mujer tenga, se enfrente a la necesidad, ante una emergencia, se enfrente a la necesidad de ir a un centro de salud, lo va a pensar dos, tres, hasta cuatro veces. Y probablemente no vaya, porque simplemente el simple hecho de ir puede ponerle en riesgo. ¿Por qué? Porque tú no sabes a qué personal de salud te vas a enfrentar. Si va a ser un personal de salud que va a entender el contexto de vulnerabilidad en el que las mujeres se encuentran y va a atender y va a finalmente tomar la decisión de priorizar la vida de las mujeres ante todo. O si va a ser un personal de salud que por el contrario va a considerar que esa mujer merece ser penalizada, criminalizada, y lo primero que va a hacer es llamar a la fiscalía o a la policía. Hemos conocido de muchos casos de mujeres que han sido incluso atadas a las camillas antes de ser atendidas, y antes de ser atendidas han llamado a la policía, ¿no? Lo que va a significar también esta ley es que estas mujeres sean perseguidas penalmente, ¿no? Esta ley también va a significar que haya un estigma muy fuerte sobre el aborto. Y por ende, con un estigma muy fuerte, las mujeres no van a hablar públicamente sobre aborto. Las mujeres no van a decir aborto con todas sus seis letras. Y también significa que las mujeres no van a utilizar métodos seguros para interrumpir su embarazo. Es harto conocido casos de mujeres tirándose las escaleras usando colgadores. Esos colgadores de metal que se pueden abrir fácilmente, colgadores, o usando mezclas con ruda, con emplastos de mostaza. Es decir, una serie de prácticas que ponen en riesgo su vida. Ponen en riesgo su vida no solamente porque quieren tomar una decisión y porque en ese momento sienten que esa no es una maternidad deseada, sino que es una maternidad forzada. Y ponen en riesgo también su vida y sus cuerpos porque saben que yendo a un centro de salud también las van a tratar y las van a criminalizar, ¿no? Entonces, por un lado o por el otro, finalmente esta ley lo que está generando va a hacer que las mujeres no puedan acceder, no puedan tomar una decisión en paz, en calma, informadas, y sin poner en riesgo sus vidas, ¿no? Exacto. Y Jake, o sea, con lo que nos comentas, que en verdad es como, no es una historia lejana, no es una historia que se vive día a día, lo vivimos ya todo el tiempo. Creo que sí es momento también de resaltar la importante labor, trabajo, activismo y decisión política que toman todas las personas que deciden dar acompañamiento y brindar información, ¿no? Hay muchas colectivas, el trabajo que ustedes vienen haciendo de clientes es sumamente importante, ¿no? Porque mencionaba también lo del podcast, este, alguien cuando les presentaba, porque para mí es algo sumamente importante cómo también podemos usar las tecnologías para poder brindar información, ¿no? El rol tan importante que tiene internet para poder comunicarnos y poder dar información que se asegura, que realmente responda a las necesidades de las mujeres o de las personas con posibilidad de gestar. En ese sentido, o sea, habiéndolo un poquito más grande de pronto, ¿por qué es importante poder conversar de salud reproductiva? O sea, para mí eso me suena un montón en la cabeza porque es muy raro, creo, ponernos a pensar en palabras como salud reproductiva, derechos reproductivos, justicia reproductiva. Es como, viene tan asociado y no necesariamente somos muy conscientes, ¿no? Y a veces como desde el miedo se nos han enseñado nuestra exploración sexual, nuestra vida y lo vemos como, ah, salud, sí, es solamente para no enfermarme, ¿no? Para no caer embarazada, cuando en realidad nos olvidamos del disfrute, del goce, de la autoexploración y otros temas. Totalmente, ¿no? Mire, en nuestro caso en concreto, o sea, por un lado, la tecnología a nosotras nos ha ayudado un montón, la tecnología entendiéndolo como el internet, ¿no? Como la posibilidad de amplificar a quienes llegamos, porque finalmente tenemos una línea telefónica, y una línea telefónica con mucho punche, pero que tiene un... que solo puede atender una cantidad determinada de personas, no más. Por mucho que intentemos mantenerla 365 días al año, 24 horas prendidas, que no es el caso, igual la cantidad de personas en las mujeres a las que podríamos llegar es limitada. Y en ese sentido, la tecnología a nosotras nos da la posibilidad de poder amplificar y dar esa información. Pero no solamente dar esa información, sino que quiero retomar lo que tú estás diciendo, Marily, sino también hablar sobre algo que es sumamente importante, que es tu cuerpo. Venimos de una educación en donde ni en tu casa ni en tu colegio te hablan de educación sexual integral abiertamente. Nadie te habla de tocarte, nadie te habla de qué pasa con tu cuerpo. Recién vienen a hablarte de sexo y básicamente con un plátano, cómo poner un condón, con suerte, cuando estás en quinto de secundaria, asumiendo que una niña de cuatro años no se toca, asumiendo que un niño de seis años no tiene preguntas, asumiendo que un chico o chica de siete, ocho años no se está explorando y mirando al espejo, cuestionando, viendo cómo es su cuerpo, qué es esto que está pasando con ellos, quiénes son, reforzando su identidad o explorando también sus propias identidades. Entonces, ya de por sí, el simple hecho de no tener ese espacio para hablarlo ni en la escuela como este espacio democratizador, ni en tu casa, donde usualmente no se habla y muchas veces se reproduce la violencia, nos coloca a las mujeres en una situación bastante problemática, porque no conocemos nuestros cuerpos, no conocemos sobre nuestro ciclo menstrual, no conocemos sobre qué es lo que nos está pasando, no conocemos cómo sí o no, qué pasa cuando tenemos una relación sexual, cómo evitar quedar embarazadas, cómo trabajar el tema del consenso, el tema del consenso es tan importante, y no solamente cuando hablamos, bueno, en realidad ahí me corrijo, iba a decir no solamente cuando hablamos de violencia sexual, pero creo que sí, que termina siendo violencia sexual siempre, desde que no hay consenso, incluso si tú quieres que tu compañero use un preservativo y él decide que no, y se lo saca a mitad de un acto sexual, eso es violencia sexual también. Entonces, sí es importante hablar. Quizás salud reproductiva suena como, pucha, ¿qué es eso, no? Qué grande, ¿por dónde lo agarro? No sé por dónde comenzar, pero básicamente es comenzar a hablar. Creo que una de las estrategias más importantes que ha habido, no solamente de parte de la línea, sino yo creo que en estos 10 años que nosotras hemos visto diferentes iniciativas feministas de trabajar el tema de aborto y hablarlo públicamente, es eso, que mientras más se hable es mejor, porque mientras más se hable de algo, tú le quitas esa carga negativa, le quitas el estigma que tiene. Mientras más se hable, más se va a saber sobre eso. Algo que es, sí, lamentablemente sigue siendo común, es esa dosis de cuatro arriba, cuatro abajo que te la dan los farmacéuticos, diciéndote, no, nada que ver, no necesito, otro es demasiado. No es así, no es así, pero es necesario hablar sobre eso para poder difundir, para que se sepa que son 12 pastillas. Mientras más se hable, más estereotipos se rompen también, porque finalmente la lógica de, seguramente lo han escuchado, tú o las personas que nos están escuchando, han escuchado o han leído, cuando se habla de aborto siempre va a decir, ay, ¿para qué abre las piernas? Ay, claro, pero a la hora de la hora, bien que quería. Y finalmente eso es un prejuicio, un estereotipo y un nivel de violencia intenso también, producto del completo desconocimiento de lo que pasa, de la experiencia, que significa pasar por la situación de una maternidad no deseada. También creo que mientras más se hable sobre aborto, es necesario hablar un montón sobre aborto para quitarle esa rigidez, ese conservadurismo que hay en torno a las formas que hay de vivir en esta sociedad. O sea, no existe una sola forma de vivir, ni una sola forma de ser mujer, ni de ser madre, ni de cuándo ser madre, ni de cómo abortar. Y por lo tanto hablar también sobre aborto permite visibilizar las diversidades que hay en las formas de vivir, en las elecciones de vida que tenemos, porque finalmente el aborto es eso también. El aborto es una elección de vida, es una elección de cómo tú quieres plantarte en tu vida, en qué momento quieres hacerlo. Y es conversar finalmente sobre los proyectos de vida que tú puedes cumplir. Y el aborto es parte de ese proceso de tu proyecto de vida. Algunas mujeres pasan por situaciones de aborto, otras mujeres no lo pasan. Aquellas que lo pasan, ojalá lo pasen de una manera acompañada, de una manera segura, de una manera que no las criminalice, que no las vulnere. Idealmente un aborto feminista, por supuesto, que sea gratuito. Idealmente. Muchas gracias por todo lo que acabo de decir. Y me hacía pensar un montón como en el poder que nosotras mismas tenemos sobre nuestro cuerpo. Sobre que cada persona tiene el poder sobre su cuerpo de manera inherente. Y que ya vienen otras construcciones sociales, legales, como hablamos hace un rato, que sí nos quitan un poco esta idea de poder decidir sobre nosotras mismas. O que limita el que podamos tomar esa decisión de manera segura, libre, sintiéndonos bien. Como dices, finalmente no hay un modelo de vivir, no hay un modelo de ser mujer. Entonces, ese descubrimiento, y anexando esta idea con el tema de internet, que nos puede ayudar a tener como más poder de pronto, al estar más informadas, y al poder también hablarlo en comunidad. ¿No? Porque muchas veces creo con esos estigmas de mujer, como tú decías, pero ¿por qué abrió las piernas? ¿No? Y demás. Nos cuesta a veces tanto pensar que puede haber alguien que nos pueda ayudar, que pasó por esto. Y cuando en realidad, no es que una persona haya abortado en lo que va del año, ¿no? Como que es una práctica muy frecuente, como mencionabas, en la pandemia, ahorita estamos como, bueno, por un tema de seguridad, quienes pueden, están en casa, cuidándose finalmente, también tienen que enfrentar sus propios, este, bueno, obstáculos para poder siquiera acceder a este tipo de información segura, gratuita y oportuna, ¿no? Entonces, no sé si ahí de pronto nos cuentas un poquito de, de cómo es vivir, no sé, en cuarentena, de una pandemia mundial, como, no sé, tener la necesidad de, de acceder a un aporto seguro. Sí, es bien curioso, ¿no? Porque cuando comenzó todo este tema de, comenzó a hablarse de lo del COVID, y de repente llegó el primer caso de COVID, se detectó, llegó al Perú, y luego se habló de entrar en cuarentena 15 días, y así hasta ahora, no estoy quitándole la gravedad a la crisis sanitaria, en lo absoluto, pero sí lo estoy complejizando, porque desde nuestra experiencia como línea, nosotros no hemos dejado de atender, muy por el contrario, la demanda de información ha aumentado radicalmente, no solamente ha aumentado la demanda de información, sino que esa demanda de información se enfrenta contra una pared brutal, y es que ningún centro de salud está dando información. Nosotras desde las públicas sacamos una campaña que se llama Vigilancia Feminista, hashtag Vigilancia Feminista, en anticoncepción oral de emergencia, esa que a la sin componenda quiere una vez más prohibir, y ahora la verdad es indignante, porque es como que el gobierno está realmente pensando, tiene una mirada bastante limitada, o en todo caso, si tiene una iniciativa, esa iniciativa es bastante limitada, porque las mujeres no están pudiendo acceder a métodos anticonceptivos de manera regular, no están pudiendo acceder a anticoncepción oral de emergencia, no existen centros de salud que estén pudiendo dar información abierta, sin prejuicios, en este contexto, porque eso es lo otro que es tremendamente duro, y creo que no verlo así, implica tener una mirada bastante ingenua de esta sociedad, la cantidad de mujeres que se encuentran en este momento encerradas con sus agresores, porque efectivamente todos tenemos que estar en cuarentena, porque es una de las pocas formas que sabemos hasta ahorita, con las cuales podemos cuidar nuestra vida, o sea, uno, dos, sabemos que estar encerrados en cuarentena implica un nivel de privilegio económico importante, pero aquellas personas que están encerradas con sus agresores, ¿cómo están haciendo? Pongo varios casos, ¿qué pasa con aquellas mujeres que estaban a punto de separarse de sus parejas y les agarró la cuarentena y no se pueden separar? Y se ven enfrentadas a relaciones sexuales forzadas, y quedan embarazadas, y no quieren ese embarazo de ese agresor, ¿qué centro de salud las va a atender? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que ya estaban viviendo situaciones de violencia previas a la cuarentena, y ahora están en una situación de violencia mucho peor? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que están viviendo ahora situaciones de violencia, no necesariamente por sus parejas, sino que producto de seis meses de encierro, todos estamos en una crisis económica muy fuerte, muchas formas de vida que teníamos antes han variado, y eso ha significado, en algunos casos, que la gente vaya a vivir con sus familias, con sus padres, sus madres. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que están enfrentando situaciones de violencia con esas familias? Y ya no abro la puerta, que es un tema sumamente grave también para aquellas mujeres que están en una triple, muchísima mayor situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres que no tienen, no pueden acceder a una situación migratoria regular, producto de una serie de dificultades que honestamente nos faltaría el tiempo para hablar de eso. Pero el asunto aquí es que esta cuarentena te está enfrentando a una serie de situaciones sociales que el Estado no estaba considerando, no está tomando en cuenta, y en el concreto, en el caso de lo que nosotras vemos, que son las mujeres que se están enfrentando a embarazos forzados, no tienen a dónde acceder a información. Mira, yo te lo pongo así. El aborto, básicamente, es enfrentarte a la pregunta, ¿quiero una maternidad deseada o forzada? ¿Cómo yo me lo planteo? ¿Y cuál es la diferencia ahí importante? Mira, tú sabes que no es que la maternidad no nos dé miedo. Quizás a algunas mujeres sí les va súper chévere, pero yo estoy segura, y quizás acá estoy generalizando, y no es tan bien generalizar, pero me lanzo a la piscina. Yo estoy segura que muchas mujeres, el simple hecho de pensar en la maternidad les da miedo. Mi maternidad a mí me dio mucho miedo, pero finalmente tú tienes todos los espacios socialmente aprobados, permitidos, para hablar sobre eso. Tienes un centro de salud donde siempre vas a poder recurrir, privado o público, pero tienes el centro de salud. Tienes la contención social de tu familia, de tus amigos, de la Bishawa. Tienes las tiendas. Es decir, lo que quiero decir es que todos aquellos elementos que tú necesitas para poder pensar sobre tu maternidad y no pensarla desde el estigma, están ahí, claro. Y acá me detengo un poco, ¿no? ¿Qué tipo de maternidad también? ¿No? Por supuesto. Pero cuando te enfrentas a la pregunta, ok, no quiero una maternidad forzada, este no es el momento, no es el momento, quiero seguir con el plan de vida que tengo, con este proyecto de vida, yo ahora no lo voy a hacer. Ahí ya te enfrentas a un nivel de vulnerabilidad, de criminalización, de clandestinidad muy fuerte, ¿no? Y frente a eso, es que hay todas estas iniciativas feministas, ¿no? Exacto. Y la tecnología es ahí lo que ha dado a esa posibilidad de enfrentar todo este tipo de situaciones. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y pensaba con lo que dices, ¿no? Cómo en la cuarentena ciertos roles de activismo de pronto se han intensificado, ¿no? Como dices, ahorita en cuarentena hay muchas mujeres que están enfrentando esos tipos de violencia y desde Clean imagino que el dar información se ha vuelto mucho más importante de pronto, ¿no? Teniendo en cuenta este encierro que es por un tema de salud, forzado, lo que fuere, ¿no? Pero me hacía pensar también, por ejemplo, que desde Hiperderecho para nosotros también ha habido un pico de personas contactándonos por temas que quieren información de cómo actuar ante violencia en línea, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, siento que si no tuviéramos internet tan a la mano que también si hablamos de acceso a internet y es otro rollo y no todas, no todos podemos acceder a él, finalmente sí viene a ser una herramienta que nos permita estar conectados, ¿no? Como brindar información a través de plataformas de redes sociales, a través del podcast que están haciendo, a través de las líneas, algo que nos permita como seguir acompañando o dando la información que tanto se necesita, ¿no? Y ahí me ponía a pensar también en lo complicado que a veces es esto, ¿no? Para las personas quienes dan esta información, el acompañamiento, que es un poco de lo que valería de pensar un poco cómo cuidarnos, cómo no ponernos en riesgo si estamos dando este tipo de información que es súper necesaria, que ya necesitamos para poder vivir y que necesitamos para ser felices porque finalmente es nuestro cuerpo, nuestra decisión. A ver, ese es un tema complejo porque nos enfrentamos a elementos morales finalmente, ¿no? Si está bien o está mal hacerlo. Ese es un primer punto importante. Acá no se trata de si está bien o está mal. Finalmente, la escala moral es individual y cada persona decidirá si toma la decisión o no toma la decisión. Acá lo importante es que puedan tener la información. Información es poder. Entonces, para poder tomar una decisión, yo necesito tomar una decisión informada. Si no, imagínense este congreso que tenemos. Es así. Un pequeño ejemplo, un detalle. Casi nada. Necesitamos tener información. Las líneas telefónicas hacen eso, dan la información. Otro tema muy importante es que estamos hablando de proyectos de vida y de maternidades deseadas. Entonces, si hablamos de maternidades deseadas, ni las redes de acompañamiento, ni las líneas telefónicas, ni incluso las acompañantes individuales que últimamente hay muchas chicas muy punchas, muy valientes, que también usualmente han pasado por situaciones de aborto ellas mismas o han pasado por situaciones de acompañar a compañeras o amigas y se han comido el pleito también de acompañar y de estar ahí dando información. partimos básicamente como la maternidad es deseadas y por ende acá no se trata de aconsejar. No, mira, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que esta situación que estás pasando mejor sería un aborto. Eso no lo hace, desde una postura feminista eso no se hace. entonces eso quizás es otro tema sumamente importante a tener en cuenta porque lo otro sería aconsejar y aconsejar puede ser entendido legalmente de otra manera. Nosotras que hemos pasado por varias demandas penales todas archivadas pero varias hemos ido identificando varios de esos elementos a los cuales hay que prestarles especial atención. También no hay que ser ingenuos o sea también sabemos de que hay algunas personas que van a intentar que no nos están buscando por información están buscándonos para hacernos ponernos criminalizarnos y ponernos en situación de vulnerabilidad y no por ser mujeres todas las personas son santas palomas ¿no? Entonces es importante estar es importante aportar acompañar dar información pero también es importante protegernos protegernos en el sentido de hasta donde damos información personal no soy fan de no hay que dar ningún tipo de información personal en el caso de que sean de que sea información vía telefónica es importante también mantener una distancia en el sentido de los nombres que utilizamos en el sentido de el lenguaje que utilizamos de nuevo no está nadie está aconsejando acá porque finalmente las mujeres pueden tomar una decisión libre siempre y cuando estén informadas pero libre es importante también tener en cuenta que es importante que tu entorno sepa que estás participando de este proceso por si te encuentras en una situación de vulnerabilidad sepan cómo ayudarte cómo socorrerte y tú tengas la posibilidad de un plan A y plan B de cómo solucionar esa situación y luego sobre todas las cosas consejos más del tipo digital que son los fundamentales en este texto comunicamos por ahí exactamente exactamente casi siempre la comunicación es por teléfono o por correo electrónico entonces en ese caso hay que tener medidas de seguridad mucho más fuertes y por supuesto bajo ningún aspecto por Facebook Sí eso es sumamente importante nosotros cuando hemos tenido que trabajar juntas con activistas en general hablamos mucho por ejemplo ya pensemos qué dispositivo están usando el ideal es como si abres una cuenta y lo tienes abierto en tu laptop en tu PC en tu celular como en tres lugares distintos de pronto haces se incrementa la posibilidad que otras personas por ejemplo puedan ingresar a estos equipos hay diferencia si lo tienes en uno solo eso es importante otra de las cosas contraseñas seguras lo que implique que sean largas hay ingéniate mayúsculas minúsculas la idea la idea es como que puede ser una contraseña que sí si es larga más de 12 dígitos para arriba que de alguna manera no sea tan fácil reconocer o identificable o deducible ayuda un montón y cambiarla cada tres meses sobre todo si es cuando estás manejando información personal la misma de otras personas eso es solamente importante Fátima porque no solamente uno está hablando consigo mismo está hablando con alguien que está en una situación de vulnerabilidad por lo que ya hemos hablado hace ratito entonces es importante pensar en mi seguridad pero también en la seguridad que voy a dar a la otra persona eso es clave perdona que te interrumpa con eso eso es fundamental porque implica una responsabilidad política finalmente con respecto al aborto y la maternidad deseada nosotras estamos dando la información pero finalmente quien podría estar en serio riesgo y vulnerabilidad es la mujer que está recibiendo la información y es en esa situación en la que tenemos que pensar también cuando manejamos el los correos electrónicos como damos la información los celulares porque usualmente ¿qué usamos más en este momento? los celulares no todo el mundo tiene una computadora a la mano casi todo el mundo tiene un celular prepago postpago pero un celular al fin y al cabo exacto y ahí estaba ahora me quedé pensando un poco como cuando hablamos en las personas porque dentro del feminismo hablamos de cuerpo hablamos de toma de decisiones y todo pero también hay algo muy importante que es el tema de autocuidado y de cómo construimos comunidad y creo que esto lo podemos ver también de un aspecto como que general porque creo que quienes damos acompañamiento en algún tema siempre nos llevamos un poquito de historia que nos puede activar ciertas a veces traumas o generar traumas también y no porque la información la des por computadora eso ya no pasa o porque la des por teléfono ya no no importa nada que ver entonces de pronto sí quisiera hablar un poquito sobre eso sobre cómo podemos cuidarnos lo importante de no dejarnos de lado ese es un tema súper importante y súper duro también y que muchas veces lo he visto con nosotras lo he visto en compañeras en otras compañeras de acá y de otros luego de otros países también el tema de cuidarnos a nosotras y cuidarnos colectivamente creo que acá voy a generalizar pero creo que no creo estar equivocada creo que todas las personas que damos información y que acompañamos a mujeres en situación de aborto estamos metidas en esto desde una convicción política personal y colectiva eso es fundamental porque eso te da un montón de punch y energía para sostener este tipo de activismo que no no es fácil finalmente porque es un activismo no necesariamente es un activismo público de plantones y de marchas que también que también lo es no digo que no pero finalmente es un activismo en el cual tu tu nombre no es el que está en el primer frente no es lo que no es con lo que tú te presentas no digo hola que tal soy Fátima eso no va a suceder jamás entonces es sumamente necesario poder tener espacios en los cuales conversar sobre lo que hemos escuchado porque justamente por la situación de vulnerabilidad y de criminalización que hay sobre el aborto en el Perú la situación el contexto de violencia que viven las mujeres para poder acceder a un aborto es brutal y no estamos hablando necesariamente de violencia porque su pareja la violentó sexualmente estamos hablando de violencia desde la farmacia que quiere la persona que te vende en la farmacia te quiere regalar las pastillas a cambio de tener relaciones sexuales contigo o si no que vas a un consultorio de esos que hay en con los carteles de atraso menstrual con Z y básicamente es un cuchitril de mala muerte donde no hay ninguna seguridad de que tengas un aborto en condiciones en buenas condiciones tú no sabes finalmente si aquella persona que te va a acompañar va a llegar un momento en que te va a poner en situación de vulnerabilidad ¿qué pasa si tu pareja tan comprensiva de un momento a otro dice que no o comienza a tratarte o comienza a violentarte es decir las situaciones por las que pasan las mujeres que decían acceder a un aborto son sumamente jodidas ¿no? y aunque las mujeres que acompañan o que dan información a mujeres en situación de aborto escuchan todo eso y es sumamente necesario poder tener la posibilidad de de hablar sobre esto de discutirlo de conversarlo colectivamente conversarlo colectivamente es importante uno dos el cuerpo tu cuerpo te va a decir te va a mostrar cuál es el límite porque va a llegar un momento en que te duele la cabeza las migrañas te va a doler la espalda te vas a cansar o probablemente estés de un humor de perros básicamente es porque a mí ese es el momento de parar un toque que pares uno dos tres días es jodido porque otras mujeres no van a poder acceder a información pero ten la confianza de que hay un montón de redes que están dando información está bueno nosotras como línea aborto información segura que estamos hace 10 años está Serena Morena que es un espacio de acompañamiento feminista también a mujeres en situación de aborto está decido yo está compromiso y están además un montón de otras compañeras feministas que de manera individual están acompañando a mujeres en situación de aborto eso sería lo fundamental apagar el celular a veces pero es muy difícil yo te lo digo pero no significa que reja como lo cumple el pie de la letra no es complejo y en este contexto de ahorita en este contexto de pandemia es mucho más difícil es mucho más difícil porque este que hayamos estado en cuarentena no significa que nadie haya quedado embarazada y no significa que no haya habido violencia sexual y no significa que no haya habido relaciones sexuales señor Vizcarra entonces hay embarazos no deseados hay maternidades no deseadas y forzadas entonces las mujeres se van a encontrar ante la situación de querer abortar acceder al misoprostol está siendo sumamente complejo en este contexto de pandemia porque bueno eso es lo que hace la clandestinidad aumentan los precios o aumentan las situaciones de vulnerabilidad y de agresión hacia las mujeres cuando quieren conseguirlo y las engañan o las violentan también y me queda pensando un montón que al menos en mi caso cuando eché de autocuidado para mí fue como ya deme en dónde está la guía como yo si quiero cuidarme pero no existe esa guía no existe el método perfecto para uno cuidarse y creo como se arrasa un montón lo que decías de cuando escuchemos a nuestro cuerpo cómo nos vamos sintiendo cómo el cuerpo hasta físicamente también reacciona y y lo importante y lo importante de cada una y en colectividad también encontrar sus propios mecanismos de no de cuidado de descanso de es difícil como dices no es difícil si estamos por una apuesta política feminista decir bueno hoy día voy a pagar el celular pero si nosotras no estamos bien no podemos como colectivamente estar bien tampoco no y eso sí me parece sumamente fundamental es difícil pero pero creo que que es importante tenerlo en cuenta y no 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 dejarlo de vista no y bueno ahora una una que nos han hecho y ya nos la pasaron por acá nos consultan si durante bueno en estos temas de pandemia y de distanciamiento social el acompañamiento ahora se da de manera digital sí igual esa pregunta es como hablar un poco más de nuestras estrategias internas de las cuales podemos hablar felices de la vida en un contexto en el cual no hay una transmisión en vivo en Facebook pero en principio sí en principio sí es digital nosotras estamos priorizando mucho la salud de nuestras compañeras también por un tema de sostenibilidad por un tema de sostenibilidad de la vida salud integridad bienestar de nuestras compañeras pero también por un tema de sostenibilidad de la línea no no ha sido fácil cumplir 10 años hemos aceptado hemos ido trabajándonos internamente muchos aspectos entre ellos saber respetar hasta qué punto llega cada una entonces eso es importante ¿no? sí no este no y quería resaltar muchas gracias por responder y aprovecho que estamos hablando también de seguridad digital en pensar que la seguridad digital no se va a pasar como por el aparato ¿no? sino también recordemos el contenido que damos en situaciones donde estemos ¿no? y con quienes estemos entonces por ejemplo resuelto un montón y parece muy importante como a veces sí queremos compartir es parte también del feminismo ayudarnos armar estrategias en conjunto pero también es más importante como cuidarnos ¿no? y como sabemos que hay cosas que en ciertas situaciones no vamos a poder comunicar como quisiéramos entonces se pueden generar los espacios seguros para hacerlos ¿no? pero donde uno pueda tener más control de ello entonces sí nada muchísimas gracias gracias por todo por todo todo este tiempo que hemos hablado ahorita y quería preguntarte si tienes algo más que decir ¿cómo pueden encontrar de pronto el podcast que es súper bueno muy recomendado o sea otra información que quieras darnos gracias Marily sí a ver quería compartir algo que me parece importante plantearlo en general y no no había podido hacerlo antes es ¿qué pasa si una mujer que pasa por una situación de aborto necesita ir a una emergencia médica? y es sumamente importante que una mujer sepa que puede ir el hecho de que esté criminalizado no significa que ella no pueda ir a un centro de salud por una emergencia en este contexto de pandemia eso resulta particularmente difícil pero es importante que lo sepa también es importante que sepa que ningún personal médico absolutamente nadie pueda obligarla a decir que esa mujer ha abortado también es sumamente importante que las mujeres sepan que si ellas utilizaron misoprostol que no existe ninguna prueba de sangre ni de orina ni de pelo ni de nada que detecte que has usado misoprostol así que si una enfermera o un obstetra el médico de guardia el guachimán del centro de salud viene a decirte no amiga oye mejor di porque tú sabes no no lo van a poder encontrar también es importante que sepan que en el método hay dos métodos que normalmente se da información sobre el sublingual y el vaginal en el caso del método vaginal si existe una complicación no por el uso del misoprostol ojo sino porque el método vaginal implica tocarse la vulva y a introducirse los dedos en un contexto como el nuestro en el cual hemos recibido con suerte un poquito de educación sexual y que casi nunca las mujeres se han tocado muy probablemente no puedan no sepan o no lo hagan correctamente introducirse el misoprostol entonces van a poder quedar restos y si quedan restos eso es lo que van a encontrar y van a poder criminalizarlas pero no es por el misoprostol en sí mismo sino por esta práctica asociada a un contexto de represión y de conservadurismo y de machismo y que las mujeres otro tema que es sumamente importante que sepan es que la atención médica no puede estar condicionada por la denuncia tienen que atenderla sí o sí y que tienen derecho las mujeres en un centro de salud y a recibir atención médica eso me parece importante resaltarlo porque también hay un justamente por este tema de criminalización permanente que hay y porque es algo que nosotras dentro de la línea y la colectiva básicamente lo vemos siempre y quería agradecerles a ustedes por esta guía esta guía es sumamente importante para todas las compañeras que están dando información desde las que están agrupadas desde nosotras que tenemos 10 años haciendo esto hasta las compañeras más jovencitas que están de manera individual queriendo acompañar y no dejar que otra mujer pase por esta situación sola y que es una iniciativa súper potente y valiosa y este texto nos va a ayudar un montón y muchísimas gracias por eso y encima en septiembre el mes verde una vez más no tengo mi pañuelo a la mano pero tengo el libro este libro lo sacamos en el 2014 y tiene ha tenido muchísimos porque es de libre descarga y es el este libro lo sacamos en el 2014 como una estrategia para porque no nos dábamos abasto con el teléfono no significó recibir buenas llamadas para nada pero ha significado que muchas personas muchas mujeres especialmente puedan acceder a información rápida y puedan informarse porque no siempre tienen a alguien a la mano a quien hacerle preguntas o quien les puede informar o para que puedan decirle a su farmacéutico amigo estás equivocado no son cuatro ahí con tu libro y Fátima ¿dónde pueden encontrar las personas el libro? me dices que es de libre descarga sí es de libre descarga lo pueden encontrar a ver nosotras tenemos nuestra página web ¿no? en esa página web lo van a encontrar es de libre descarga eso quizás un poco pero lo van a encontrar sin ningún problema la página web es abortuinfosegura.com en la página web y en nuestro Facebook que es Línea Aborto Información Segura están los horarios de atención solamente se brinda información vía telefónica y solamente a mujeres y bueno en general personas con la posibilidad de gestar tenemos el problema de que muchos hombres nos escriben no se gasten no les vamos a dar información pero es para mi novia la novia es la que se tiene que comunicar con nosotras porque a nosotras nada nos asegura que esa pareja no la esté obligando a tomar una decisión que ella no quiere ¿no? Exacto Y nos han hecho una adicional agradecer un montón por la información que ha partido y quieren saber si puedes profundizar en cuál en pendiente el de australopéutica es legal pero ¿qué sigue y cómo? no entendí la pregunta ¿cómo dices? perdona Bueno entiendo que quieres saber más sobre la situación legal como los retos legales en el Perú sobre el aborto Ah bueno eso lo vimos un poquito al inicio ¿no? pero puedo profundizar un poquito yo no soy abogada así que yo soy antropóloga pero puedo hablar desde nuestra experiencia como mencionábamos al inicio el único aborto que es legal en este momento es el aborto terapéutico es decir cuando la salud y la vida de las mujeres se encuentran en riesgo cualquier otro tipo de aborto está penalizado lo cual no significa que las mujeres no lo hagan no aborten y entonces la lucha siempre ha estado en torno a por lo menos permitir que haya aborto en casos de violación eso es lo mínimo indispensable que en un que en un estado que respeta la vida y los derechos de las mujeres debería tener que no es nuestro caso claramente porque con estos señores que ocupan ese edificio en la avenida banca y claramente no respetan ni la vida ni los derechos ni la salud de las mujeres si tú preguntas cuál es la posición de nosotras dentro de la colectiva por la libre información para las mujeres nosotros apostamos por el aborto libre seguro legal y gratuito y finalmente apostamos porque el estado es el que lo tiene que dar sin duda alguna pero no es el único si nosotras viviéramos en un universo ideal en el cual el estado peruano brinda aborto legal y seguro a las mujeres nosotras seguiríamos dando información y no solamente seguiríamos dando información sino muy probablemente haríamos seguimiento para asegurarnos que el estado lo diera en las situaciones adecuadas correctas sin sin prejuicios ¿no? pero bueno ese no es el caso ahorita quería decirles también que me estaba dando cuenta que no les estaba dando información sobre las públicas que es este otro proyecto que tenemos desde la colectiva por la libre información para las mujeres este proyecto de las públicas básicamente apunta a desestigmatizar el tema del aborto y desde esta plataforma que es la producción de contenidos de audio estamos haciendo programas hace poco hemos sacado hemos comenzado nuestra serie aborto y misoprostol y el primer episodio que sacamos se llama La Búsqueda nos pueden seguir en Twitter que es arroba las públicas igual en Instagram e igual en en Facebook y es un logo fucsio hermoso esa vez y un brazo con pañuelo no como el mío sin pañuelo una vez más sí, no y tienen este lema que es muy hermoso que es información es poder y creo que con eso podemos ir cerrando un poco recordando en verdad lo poderoso que es poder acceder a información brindarla y como la tecnología nos ha permitido llegar a más personas ser más creativas de pronto de cómo hacerlo incluso en esta época de distanciamiento social ¿no? Bueno Fátima otra vez muchísimas gracias en verdad para mí es como siempre un gusto estar hablando y creo que hemos generado un espacio muy bonito para justamente dar información y como sentirnos más en poder de pronto bueno a todas las personas que nos han acompañado otra vez muchísimas muchísimas gracias por estar en este primer evento el perderecho nos vemos el próximo viernes donde vamos a hablar cuando vamos a presentar una guía con un violentómetro para identificar si estamos en una situación de violencia de género en línea en una relación o post la relación que lamentablemente suele ser muy común también sí buenazo Fátima muchas gracias gracias a ustedes siempre un placer cuídense chau cuídense mucho chau gracias chau 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 chau